El tema del calentamiento global ya está demostrado, ya hay evidencias concretas, no es que es algo que va a pasar, ya está pasando. Pensemos solamente que este otoño en la Argentina ha lloviado en buena parte del territorio entre un 200 y un 400% más de lo normal. Dejame hacer abogado del diablo, ¿no? No hay ciclos largos de la rotación de la tierra en donde han sido más lluviosos. Esto dice Trump y la gente que no cree en esto. ¿No son ciclos naturales más calientes, más fríos del planeta Tierra? La Tierra tiene ciclos naturales, pero lo que está pasando es que el cambio que ha introducido la humanidad es mucho más rápido que esos ciclos. Es un cambio brusco en escala del funcionamiento del sistema planetario. Digamos, tenés ciclos, las glaciaciones son cíclicas. Pero justamente en este momento tendríamos que estar al final de una época cálida para entrar a una época fría, según los ciclos planetarios. ¿Al ciclo natural, si el hombre no hubiera metido mano, venía un ciclo frío? Tratado y apuntando a empezar a bajar en los próximos centenares de años. Y es lo contrario. Y es lo contrario. Es más, si vamos con las muestras de hielo un millón de años para atrás y con el aire que está atrapado en el hielo ártico y antártico, analizamos la composición, nunca hubo tanto dióxido de carbono en el último millón de años. Uy, esa frase es un título y es terrible. ¿Puedes repetirla? Nunca hubo tanto dióxido de carbono en la atmósfera en el último millón de años. Y eso lo sabemos porque hay otros gases que no afectan el hombre, como el deuterio, que es una forma anómala del hidrógeno, que está empezando a bajar.